A vuelta de ruedas se conducían los automovilistas en el carril de bajada sobre la carretera de los Chorros. Para los que viajaban hacia el occidente del país, el tráfico fue complicado. Esto fue porque hoy se habilitó el tercer carril de subida, que busca disminuir el tráfico en la zona. En la prueba piloto, según las autoridades, dio buenos resultados. Podemos decir que el plan que generamos ha sido bien evaluado. No podemos omitir también que sí se ha generado alguna afectación a la ciudadanía que viene de San Salvador o de Santa Tecla y que van hacia el occidente del país. Pero eso lo iremos nosotros mejorando a partir de ir regulando la hora de cierre conforme la evacuación de la mayor carga vehicular que es la que se conduce hacia San Salvador, de occidente del país. Estos conos están ubicados para hacer la separación del carril habilitado. Recordarles a las personas que vienen del occidente del país y que van a tomar el carril hacia Santa Tecla que debe encargarse a su izquierda. No vamos a permitir que viniendo de los carriles de la derecha quieran accesar al carril reversible. Si bien es cierto, las autoridades expresaron que la medida dio resultados positivos. Sin embargo, los habitantes de las zonas aledañas a la carretera expresaron lo contrario. Nos han dejado prácticamente aislados, no están dejando salida de acá de Ciudad Colón y la entrada pues para la salida han determinado ellos que hay que ir hasta el poliedro a dar la vuelta. Estamos inconformes pues como comunidad y queremos que se tomen cuenta de que necesitamos libertad para salir de nuestra comunidad. Nos afecta terriblemente porque fíjese de que nosotros vivimos acá y nos han mandado a dar vuelta hasta el poliedro. Donde hacía un cuello de botella y se puede imaginar, mi esposo este día se levantó a las 5 de la mañana a querer pasar el carro y fue imposible. A las 5 para dejarlo solo allí mientras él se iba a las 6 y media. Usted va a otros países y usted para hacer esa incorporación en los términos de lo que estamos hablando de Colón hay que ir kilómetros y kilómetros, decenas de kilómetros. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es evitando ese riesgo y paralelamente optimizando el carril que estamos generando como tercer carril. La verdad que nosotros hemos estado monitoreando desde las 5 de la mañana y hemos visto que ahorita no se ven unos resultados que sean tan óptimos pues ha habido, hay un gran congestionamiento hacia abajo pues, ya no se diga para arriba. Realizamos un conteo de vehículos que salen de Colón, en la media son 100 vehículos, 40 vehículos que ingresan del occidente del país y hacen el retorno para Colón y 60 vehículos que salen de Colón y suben hacia Santa Tecla. Si usted compara los 60 vehículos que accesan a Santa Tecla contra los 3 mil que están subiendo, la medida, la distancia no es de Colón para hacer el retorno, son menos de los 3.5 que nosotros estamos implementando. Estas son las respuestas que tienen las autoridades para los afectados por dicha medida. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!